En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de Eva Udemurcia de septiembre de 2017, tanto de la opción A como de la opción B. Y para ello, leeremos primero los enunciados para ver qué se exige, después analizaremos las oraciones para redactar por último la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar, se nos pide la estructura oracional de la oración. A principios del siglo pasado, Virginia Woolf nos enseñó el camino para conquistar una habitación propia y se especifica que basta con señalar, primero, la clase de relación que en este ejercicio de 2017 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la siguiente, coordinación, subordinación o construcción. Y además hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar, se exige la función sintáctica de cinco unidades. Del siglo pasado, Virginia Woolf nos para una habitación propia. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos que funcionan como núcleos del predicado e identificamos el nexo y así visualizamos la segmentación y la estructura oracional. Si sabemos que cuando la forma para va seguida de infinitivo e introduce una construcción final, ya tenemos resuelta la estructura oracional. En cuanto a las funciones, el sujeto del verbo enseño es Virginia Woolf, pues responde a la pregunta ¿Quién? y concuerda en número y persona con el verbo. ¿Quién enseñó? Virginia Woolf. ¿Qué enseñó? El camino. Ella lo enseñó. Luego, el camino es complemento directo. ¿A quién es? A nosotros. Nos lo enseñó. Este nos lo podemos sustituir por le o les. Les enseñó el camino, pero no por los. No podemos decir, los enseñó el camino. Luego es complemento indirecto. Si preguntamos ¿cuándo nos lo enseñó? La respuesta nos dará el complemento circunstancial de tiempo, a principios del siglo pasado. Grupo preposicional en cuyo interior hay un complemento del nombre del siglo pasado que a su vez contiene el modificador nominal pasado. Por su parte, en la construcción tenemos el grupo nominal una habitación propia, cuya función sintáctica es la de complemento directo, ya que responde a la pregunta ¿qué? y se puede sustituir por la, para conquistarla. Una vez analizada la oración, procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta y en ella una oración principal y una construcción final. La forma de redactar la respuesta, teniendo en cuenta dicho esquema, puede ser la siguiente. Oración compuesta formada por una oración principal, cuyo verbo es enseño, y una construcción final, cuyo verbo es conquistar, y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta no solo el número y responder sin abreviaturas. Del siglo pasado, complemento del nombre. Pasemos a la opción B. En este caso se nos pide la estructura oracional de la oración. Nuestros mayores nos han dado una lección de generosidad cuando más les hemos necesitado en medio de la crisis. Y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. Nuestros mayores, una lección, cuándo, les y en medio. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos y recuadramos el nexo, cuándo, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura. Este nexo es un adverbio relativo, por lo que introduce una subordinada de relativo libre, sin antecedente expreso, pues no hay un grupo nominal previo al que se refiera. De modo que ya tenemos la estructura oracional. En relación con las funciones sintácticas, el verbo han dado tiene un sujeto, nuestros mayores, que responde a la pregunta quién es y concuerda en número y persona con el verbo. Ellos han dado, yo he dado, tú has dado, etc. Y el verbo tiene también un complemento directo. ¿Qué han dado? Una lección de generosidad. La han dado. A su vez, dentro de este complemento directo, el grupo de generosidad funciona como complemento preposicional del nombre. Por su parte, en la oración de relativo, el adverbio relativo cuando funciona como nexo, por introducir la subordinada, y como complemento circunstancial de tiempo. El adverbio más, que responde a la pregunta cuánto, funciona como un complemento circunstancial de cantidad. El pronombre les, como lo podemos sustituir por los y se mantiene el sentido, es un complemento directo. Les hemos necesitado. Los hemos necesitado. Y el grupo en medio de la crisis es un complemento circunstancial de tiempo, pues responde a la pregunta cuándo. ¿Cuándo los hemos necesitado? En medio de la crisis. Con la peculiaridad de que en medio es una locución adverbial, y por tanto se trata de un grupo adverbial, no preposicional, y en consecuencia, el grupo de la crisis funciona como complemento del adverbio. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta, con una oración principal, y una oración subordinada, de relativo, libre, sin antecedente expreso. Así que podemos redactar la respuesta en los siguientes términos. Oración compuesta, formada por una oración principal, cuyo verbo es andado, y una oración subordinada, de relativo, libre, sin antecedente expreso, en función de complemento circunstancial de tiempo, cuyo verbo es hemos necesitado, y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de Eva o de Murcia de septiembre de 2017. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria, y segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios, y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.